Bueno, nace la idea de una conversación que tuvimos con un señor que conocemos que se llama Zack, Zack Corvish, que fue presidente de Universal hace tiempo y ahora en una conversación que tuvimos, nos preguntó que es el que estábamos haciendo y le dijimos, no, pues no, ahorita queremos hacer algo diferente. Me dijo, vino la idea, dice, pues fíjate que el próximo año van a celebrar el aniversario de Johnny Cash en la prisión de Folsom y él le hizo una historia, cantó una canción muy famosa que le hizo famoso, le gustaría a ustedes participar, digo, pues sí, claro que sí. Y ahí nace esa conversación. Este, y estar cantándoles en frente de ellos fue algo, una experiencia única porque de primero, las primeras dos, tres canciones era como que todo muy, no sabíamos la reacción ni ellos tampoco estaban como muy, muy sueltos, ¿no? Hasta que a medida que fuimos empezando a cantar las canciones que ellos mismos solicitaron, porque hubo una encuesta después que se, que se dio el permiso que íbamos a hacer los Tigres Horto, los que íbamos a celebrar los cincuenta años de Johnny Cash en la prisión de Folsom, se hizo una encuesta de a ver qué canciones querían que los Tigres cantáramos ahí y todo el reporterio que cantamos en el, en el documental, que, que también sale en el CD, fueron escogidas por ellos porque en toda la carrera artística, pues hemos hecho muchos temas que se relacionan mucho con los temas sociales, los temas que la gente vive a diario y, y pues ahí fue aún más fácil ir a cantar ahí porque ellos mismos escogieron lo que querían escuchar. Escuchar sus historias, ver sus caras tristes, verlos reír, verlos gritar, bailar, va a ser algo que siempre lo vamos a recordar. El 13 de septiembre sale el disco con 13 canciones y además los relatos de los, de los, de los reclusos que tuvieron la oportunidad de relatar su historia, lo que sienten, de cómo se relacionan también con los temas que vienen en el disco, ese sale el 13 de septiembre, el público lo va a poder adquirir y el 15 de septiembre el documental. El mensaje a las nuevas generaciones y a todo el público que tengamos las mayores precauciones de no, de no llegar ahí donde están estas, esta comunidad olvidada, que no queremos que nadie llegue ahí. Esto es una, una enseñanza para nosotros y esperamos que, pues, manda, que ese mensaje le llegue de una manera muy positiva a todo el público. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.